Este es un mensaje de la revista internacional Vínculos. Tu aporte es quedarte en casa. Te invito a sacarle provecho a esta cuarentena. Puede ser como tú quieras, haciendo ejercicio, haciendo un curso en línea, o como yo, leyendo libros. Ya sabes, depende de ti. Ya que no puedo ir al play, hago ejercicio en casa. Alguno se suena. Quédate en casa. También puedes aprovechar este momento de tranquilidad de la cuarentena y disfrutar de un buen libro como yo. Por favor, quédate en casa. Aprender un idioma, lenguajes y programación, cualquier cosa. Todo está en el Internet. Quédate en casa. Yo he estado ocupado más que nunca leyendo, escribiendo, y conectándome con los seres queridos y los amigos. Quédate en casa. Les deseo todo lo mejor y que se queden en casa. Yo pintando. Quédate en casa. 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 Gracias.